Vamos a meternos primero en el capítulo Mauro Icardi, Candelecce. No, leche. Leche. Ah, bueno, sé que era leche. Nos metemos en ese capítulo porque Mauro Icardi le pidió a Cande que mostrara pruebas y ella mostró los chats. Tenemos los chats que los va a leer Héctor entre Candelecce y Mauro Icardi. Así comenzaba esta historia, mirá. Así comenzaba la novela. A ver Héctor. Bueno, él le dice, perdón, te llamé. Buen día, preciosa. Por acá mucho frío. Pensé en vos. Ella le responde. Buen día, ¿cómo estás? Yo arrancando la mañana con unos mates. Dormía. Tenemos distintos horarios. Pensé en vos. Ah, sí, le dice ella. Le pone el emoji ese cuando se tapa la boquita, ¿viste? Como cómplice. Hola, buenas, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Todo bien, por entrenar. Me alegro, gordí. ¿Qué contás? Acá, cocinándome, todo muy tranquilo después de un día largo. ¿Vos qué contás? Sigue. ¡Qué bomba! Le manda la jueguito. Y fueguito, fueguito. ¿Qué le manda? ¡Qué bomba! Recién lo veo. Debes tener muchos mensajes, pero el tuyo me llamó mucho la atención. Hola, le pone. Soy muy de mi departamento y mis cosas. Te entiendo más que nadie, Cande. Yo también pasé por una situación similar. Y a veces aguantás cosas que no tendrías. ¿Por qué? Por muchas cuestiones. Pero bueno, no viene el caso. ¿Te puedo llamar? ¿Cómo te sentís? Le pregunta. ¿Qué contenedor? Ah, mirá la video... Lo llamó varias veces, ¿eh? Videollamada. Hablaron mucho tiempo. Mirá, 33 minutos y 16 segundos un día. Y otro día, aparentemente, 25 minutos y 10 segundos. Gastaron mega a los locos. No hay llamada, dice videollamada. Claro, se vieron. Es verdad. Buen detalle. Por eso gastaron tantos megas. Para saber que hicieron. Que puede ser, claro. Pero pará, pero... Videollamada, 33 minutos es un montón. Podés mostrar la casita, podés hacer... De todo. Es una historia de amor. Claro, después de todo esto... ¿Qué pasó? Esto se hizo público en su momento. Cande lo hizo público. Mauro Icardi le manda un mensaje donde le dice, me fallaste. No. El 2 de febrero de este año. Porque la relación de ellos supuestamente habría arrancado el año pasado. ¿Ves? Cande, puntito suspensivo, me fallaste. Le pone Mauro Icardi a Candel. Ella, a ver, que está verificada la cuenta. Es él, es él. Que, ¿me entendés? Acá Mauro, cuando Pochi arranca a publicar esta historia, a Pochi de Gossipiame, empieza a contar. Y en este pedido de pruebas, mostrar pruebas, Candeleche muestra esta foto que le sacó. ¿Se acuerdan ayer cuando escuchábamos el video? Sí. Que dice, cuando llama a la mamá, le saca una foto a Mauro Icardi, aparentemente. Sí. Esta foto la publica Pochi. Y Mauro Icardi, desde su cuenta de Instagram, muestra que esta foto es fake. ¿Cómo fake? Es una foto trucada. Esto es un video, en realidad, que Mauro muestra cómo puede arrastrar el cuerpo de la foto y la cabeza queda dura. ¿Cómo? La cabeza queda fuerte lo que está diciendo. Pará, pará, pará. Pará porque ya... Entre cándido. Si vos decís, 33 minutos de mensaje de llamada y la cabeza queda dura es un montón. Yo te digo. Para el mismo bloque es mucho, ¿eh? Porque la gente se quemó con el mate, nena. Es así. Es así. La verdad es que es actual. Textual de Mauro Icardi, la cabeza queda dura. La verdad es que tiene razón. Claro, me entendés con un fotomontaje. Es lo que dice que fake la foto, que es un fotomontaje, y de esta manera él lo fue contando en su cuenta de Instagram. Sí. Acá vamos a otra historia que tiene que ver con Wanda y Mauro. Vieron que ellos cada vez que tienen un problema se siguen y se dejan de seguir. Se siguen y se dejan de seguir. Como gente adulta. ¿Hoy qué es? ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Hoy es martes. Hoy es martes. ¿16 de mayo? Sí. Hoy, Mauro y Wanda Nara se están siguiendo en Instagram. Menos mal. Se volvieron a seguir, para que haya tranquilidad. Menos mal. Llevamos tranquilidad al país. Se siguen. Qué vermelos. Acá, en su momento, esto lo mostró Candeleche. Candeleche. Mostró que Wanda Nara aparentemente estaría pendiente de Candeleche. ¿Por qué? Porque le miró las historias. Excelente. Estas son las historias de Candeleche y aparentemente Wanda le miró las historias. Después de esto, Wanda la bloqueó. Investigando todo. Que mande a Kenis. Y bueno, y sí, se te están diciendo que Mauro habría estado chateando con esta mujer y Wanda quiso saber a ver de qué se trataba. Sí. Esto es de hoy. ¿Cómo entró Shakira hoy? ¿Cómo entró Shakira? Claro. ¿Vieron que Shakira ayer estrenó un nuevo tema? Sí, con los hijos. Que sacó con sus hijos. Un tema muy melancólico que habla del dolor, de una separación. El videoclip la verdad que es muy... Es triste porque muestra las cajas de una mudanza, muestra los juguetes de los chicos. Sí, me dio pena. Lo nene cantando. Sí, sí. Bueno, hoy... Es más, más para abajo. Es más para abajo. Es más para abajo. Hoy Wanda, temprano, compartió el clip de Shakira y publicó este mensaje, Héctor. Las cajas de mudanza atrás. ¿Cuántas veces tratamos de disfrazar todo? Porque solo buscamos la felicidad de nuestros hijos. No solamente... No contenta con esto, también Wanda hizo su propio videoclip con fotos de ella, con sus hijos. Que leo allá arriba, ¿eh? No, su propio reel con fotos de ella con sus hijos y la canción de Shakira de fondo. Qué fuerte. Que leo, ¿eh? Porque tiene que ver con las separaciones de ella, las cajas, las mudanzas. Que leo, te sumo algo, debe extrañar también. Las nenas están en Estambul, es mucha distancia. Y anda a verlas si las extrañas. Está bien. No, Gary, ellos hoy apostaron un modelo donde ella también está trabajando acá, él está trabajando allá y se manejan de esa manera. Pero digo, son chiquitas, las debe extrañar un montón. Pero separar a los hermanitos también me da como... No, es que las hermanitas están juntas. No, a los chicos. Pero son hermanos también los otros. Ah, bueno, fue un modelo, como dice Maite, un modelo, una propuesta de mi Cardi. Son muy chicas, pero la odia es extrañar. Escucha.